El Salto del Nervión es un auténtico monumento de la naturaleza. Pocas veces al año se puede disfrutar así en todo su esplendor. La cascada en caída libre más alta del país, frontera natural entre Álava y Burgos, es el Salto del Nervión. Pero antes de llegar, la ruta comienza en Angulo. El pan de pachi, el queso de merche, el chacolí del pesca. Una cabaña perfecta para conectar con nosotros mismos, donde lo importante eres tú cuando llegas aquí. No quién eres ni de dónde vienes, sino simplemente tú. El auténtico tesoro se encuentra a pocos metros. Es todo un espectáculo. Se llama la Cascada de Peñaral. Nos dirigimos hacia el Salto del Nervión y para ello nos movemos por tres provincias. La base del puerto de Orduña, que pertenece a Vizcaya, la subida del puerto integrada en la provincia de Álava. Y finalmente entramos en Burgos, que corresponde a la parte alta desde donde veremos el Salto del Nervión. Nos situamos a más de 900 metros de altura y desde allí lentamente nos acercaremos al mirador del Salto del Nervión. Nos asomamos al impresionante balcón. La sensación de vacío es sobrecogedora. Estamos observando unos 250 metros de caída libre. La sensación de vacío es sobrecogedora. El río Nervión nace a dos kilómetros de aquí, en pleno monte Santiago, y no siempre baja con agua. Este espectacular salto no se da muchas veces al año. Hasta aquí llegan visitantes de diversos lugares de la geografía española. Y cuando el viento sopla con fuerza, el agua se evapora y no consigue caer, retrocediendo hacia atrás como si fuera una cascada que sube en vez de bajar. Así se nos muestra el poder de la naturaleza, solamente disfrutable cuando los elementos se ponen de nuestra parte.